Y en la ciudad de Florencia se dio al servicio el Hotel Andinos Plaza, el cual cuenta con modernas instalaciones, dos auditorios y un restaurante internacional. El Hotel Andinos Plaza abre sus puertas en Florencia, Caquetá, para su comodidad, tranquilidad y descanso, con los mejores en la hotelería nacional e internacional. Sus nuevas instalaciones, en donde la sobriedad y elegancia, calidad de atención será un valor agregado para posesionarlo como uno de los mejores del sur del país. Afortunadamente estamos muy contentos de ofrecerle a todo el pueblo caqueteño la infraestructura que tenemos en el hotel. Tenemos 55 habitaciones, 26 habitaciones dobles, 20 sencillas, 8 suites, tenemos piscina estilo sin fin en el séptimo piso. Y cumplimos con todas las especificaciones para hacer un hotel de cuatro estrellas. Tenemos cerraduras electrónicas, el cliente, el huésped, esta va a ser la llave del huésped, la pasa por una cerradura electrónica y automáticamente se le abre el cuarto. Bueno, tenemos dos auditorios, el del séptimo piso tenemos capacidad entre 250 personas y 300. En el del segundo piso tenemos entre 40 y 50 personas y ofrecemos un restaurante de comida internacional. Según el gestor de esta importante obra, el objetivo de las personas que elaboran en el Hotel Andinos Plaza es superar las expectativas de los huéspedes, brindándoles un servicio excepcional, procurando siempre estar a la vanguardia y tendencia mundial. El Hotel Andinos Plaza es un proyecto que surgió especialmente en Pitalito, por la región andina, por las riquezas que tiene el Caquetá, porque el Caquetá tiene la materia prima para desarrollar el ecoturismo y de esa manera contribuir. Tiene, por ejemplo, las culturas indígenas, tiene al pueblo caqueteño, que es una mezcla de sectores que ha venido de las distintas partes del país. El Hotel Andinos Plaza presta toda clase de servicios en el sentido de hotelería, de fiestas familiares, matrimonios, 15 años. Tiene unas salas de recepción, unas salas donde se pueden reunir la empresa privada, los sectores políticos, los sectores sociales. Tiene una piscina sin fin en el séptimo piso, que pueden todos los caqueteños y todos los colombianos ir a conocerlo y disfrutarlo. El propósito del Hotel Andinos Plaza es contribuir con el fortalecimiento del ecoturismo en esta región del país, el cual se proyecta como una de las principales fuentes de economía de Florencia, el Caquetá y Amazonía colombiana.